Y vendrás llorando Perdida Sé que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise nadie te quiere Sé que vendrás llorando desengañada Cuando besando a otro no sientas nada Sé que vendrás llorando, lo sé Porque el amor que yo te enseñé Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mujer yo te convertí Porque soy una parte de ti Y no vas a olvidarme así como así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Y decías que no me querías Parcente Sé que vendrás llorando arrepentida Al saber que sin mí tu vida no es vida Sé que vendrás llorando arrepentida Buscando lo que puedo A pesar de tu vanidad y tu orgullo Sé que vendrás llorando, lo sé Porque el amor que yo te enseñé Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mujer yo te convertí Porque soy una parte de ti Y no vas a olvidarme así como así Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Sadie Ramírez Te saluda el que hoy Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando Por mi amor suplicando Bien lo sé Están poniendo linda mi muchachita Mi cucuta querida y muy consentida Con amor siempre te canto Con amor siempre te canto mis canciones De toda mi Colombia la preferida Desde San Antonio Voy al malecón Tomando cerveza Agua, diente y ron Desde San Antonio Voy al malecón Tomando cerveza Agua, diente y ron Tierra de motilones Mujeres bellas Me siente muy amable y muy cariñosa Si quieres disfrutar un rato feliz Vete para la onda y nada tan sabrosa Cucuta bonita Tierra de emociones Te traigo con gusto Todas mis canciones Cucuta bonita Tierra de emociones Te traigo con gusto Todas mis canciones Tierra de emociones Te traigo con gusto Te traigo con gusto Todas mis canciones Cucuta bonita Tierra de emociones Te traigo con gusto Todas mis canciones Tierra de emociones Tierra de emociones Tierra de emociones La tinajita que me dice no la vengas a buscar La tinajita que me dice no la vengas a buscar Porque las cosas que se dan no se deben de quitar Porque las cosas que se dan no se deben de quitar Esos malos pensamientos tú los tienes que olvidar Y si sigues con el cuento no te voy a querer más Esos malos pensamientos tú los tienes que olvidar Y si sigues con el cuento no te voy a querer más Me voy a poner a reír, me voy a poner a llorar Ay no te lleves mi tinajita Si sigues con el cuento no te voy a querer más, ay no te lleves mi tinajita. La tinajita que me dice no la vengas a buscar, la tinajita que me dice no la vengas a buscar, porque las cosas que se dan no se deben de quitar, porque las cosas que se dan no se deben de quitar, esos malos pensamientos tú los tienes que olvidar, y si sigues con el cuento no te voy a querer más. Me voy a poner a reír, me voy a poner a llorar, ay no te lleves mi tinajita. Si sigues con el cuento no te voy a querer más, ay no te lleves mi tinajita. Me voy a poner a reír, me voy a poner a llorar Ay no te lleves mi tinajita Si sigues con el cuento no te voy a querer más Ay no te lleves mi tinajita Me voy a poner a reír, me voy a poner a llorar Ay no te lleves mi tinajita Si sigues con el cuento no te voy a querer más Ay no te lleves mi tinajita Ay no te lleves mi tinajita Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje en la melodía Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje en la melodía Que lindo que canta y llama a la india que ama en la serranilla Que lindo que canta y llama a la india que ama en la serranilla La cumbia serrana La cumbia serrana Allá en las alturas de la montaña Se ven los nieves de chimborazo El indio y la india que lo acompaña Se cubren del frío con un abrazo La cumbia serrana La cumbia serrana El indio defiende su tierra Ama a su india y quiere a su folclor El indio defiende su tierra Ama a su india y quiere a su folclor Baila la cumbia en la sierra Le canta la paz y le canta el amor Baila la cumbia en la sierra Le canta la paz y le canta el amor La cumbia serrana La cumbia serrana La cumbia serrana La cumbia serrana Hoy regresas a mi vida Y aquí estoy Que has cansado de vivir En soledad Repitiendo los recuerdos De ese amor Que sentimos hace diez años atrás Tú decides reanudar nuestra pasión A pesar de que tú estás casada ya Aunque me duele perderte Aunque me duele perderte Mi amor Te aconsejo que regreses a tu hogar Iba llorando hacia el avión En el aeropuerto yo te despedía Sentí al decirte adiós Que mi corazón más de los latía Contigo se iba mi ilusión Y mi padre alma que se remordía Al ver que ya no había razón Para retenerte si ya no eres mía Aunque me duele perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Un lino Aunque me duele perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Un lino Marí Maramillo Como vejas La consola Hoy regresas a mi vida Y aquí estoy Te has cansado de vivir en soledad Repitiendo los recuerdos Repitiendo los recuerdos De ese amor Que sentimos hace diez años atrás Tú decides reanudar nuestra pasión A pesar de que me duele perderte A pesar de que tú estás casada Aunque me duele perderte Aunque me duele perderte Te aconsejo que te vayas Has elegido tu suerte Y yo no quiero cambiarla Un lino Un lino Un lino Un lino Un lino Tengo una chica vacilosa Oye chica vacilosa Siempre casi viste a la moda Oye chica vacilosa Los domingos cuando va el baile Su mirada sexy me provoca Oye chica vacilosa Oye chica vacilosa Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilosa Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Cumbia 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 Oye chica vacilosa Tengo una chica vacilona, siempre casi viste a la moda Oye chica, vacilona Don Domingo cuando va el baile, su mirada sexy me provoca Oye chica, vacilona Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz ¡Sale! 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 Si tú no me quieres querer Igualito es Si tú no me quieres mirar Igualito es Si tú no me quieres besar Igualito es Si tú no me quieres amar Igualito es Buscaré otro querer Que me sepa comprender Y me amará mucho más que tú Y me amará mucho más que tú ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Suscríbete al canal! 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 Si sigues con el cuento no te voy a querer más, esos malos pensamientos tú los tienes que olvidar Y si sigues con el cuento no te voy a querer más, me voy a poner a reír, me voy a poner a llorar Ay no te lleves mi tinajita Si sigues con el cuento no te voy a querer más Ay no te lleves mi tinajita La tinajita que me dice no la vengas a buscar, la tinajita que me dice no la vengas a buscar Porque las cosas que se dan no se deben de quitar, porque las cosas que se dan no se deben de quitar Esos malos pensamientos tú los tienes que olvidar, y si sigues con el cuento no te voy a querer más Esos malos pensamientos tú los tienes que olvidar, y si sigues con el cuento no te voy a querer más Me voy a poner a reír, me voy a poner a llorar Ay no te lleves mi tinajita Si sigue con el cuento no te voy a querer más Ay no te lleves mi tinajita Me voy a poner a reír, me voy a poner a llorar Ay no te lleves mi tinajita Si sigue con el cuento no te voy a querer más Ay no te lleves mi tinajita Me voy a poner a reír, me voy a poner a llorar Ay no te lleves mi tinajita Si sigue con el cuento no te voy a querer más Ay no te lleves mi tinajita ¡Gracias! 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 Siete son los pecados capitales siete son colores de la coiris siete son las vidas del gato siete son las mujeres para uno ¿Qué será, qué será, qué será? y el vestigio y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? y el vestigio y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Hola! ¡Ay! ¡En Barranquilla, goza! ¡En Cuyo, yo! ¡En Barranquilla! Amiga mía, yo solo quiero comprarme con tu cuerpo, sentir el calor que emane de ti Y las caricias que llenen de tus manos, amiga mía, yo quiero sentir Amiga mía, fue tan largo el tiempo que la tristeza se llevó todo el sentimiento de mi corazón Amiga mía, fue tan largo el tiempo que la tristeza se llevó todo el sentimiento de mi corazón Amiga mía, perdóname, es el amor Amiga mía, que esta noche sea la más larga de mi corazón Y que juntitos pasemos feliz, que solo sienta el ruido de tu cuerpo y que te lleves todo de mí Amiga mía, fue tan largo el tiempo que la tristeza se llevó todo el sentimiento de mi corazón Amiga mía, amiga mía, perdóname, es el amor Reginaldo Rodríguez y Beto Velázquez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Baila, y... 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 Tú sabes que te quiero y tu amor me hace enloquecer Que nunca he sufrido tanto por el cariño de una mujer Te entrego con sentimiento este humilde corazón Pero es que te quiero tanto que hasta he perdido la razón El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Te entrego con sentimiento este humilde corazón Pero es que te quiero tanto que hasta he perdido la razón Y juro adorarte siempre que de mi pecho nunca saldrás Si acaso me ves con otra no pienses que te voy a olvidar Nunca jamás Te entrego con sentimiento este humilde corazón Pero es que te quiero tanto que hasta he perdido la razón Tú sabes que te quiero y tu amor me hace enloquecer Que nunca he sufrido tanto por el cariño de una mujer Verde que sí Te entrego con sentimiento este humilde corazón Pero es que te quiero tanto que hasta he perdido la razón El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Patina más Salud Audiojungle 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 Moria Chancur 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 Moria Chancur